12 del día 38 minutos, mucha atención que tenemos información de último minuto, se registró una masacre en la frontera colombo-venezolana, específicamente en el estado Táchira, muy cerca al sector de Puerto Santander, exactamente se llama el sector Boca de Grita en Venezuela y se registraron fuertes enfrentamientos entre grupos irregulares colombianos y venezolanos. Hasta el momento se habla de 12 muertos y varios heridos, algunos de ellos ya fueron llevados al centro médico de Puerto Santander para poder recibir atención médica. Por su parte, Karen y televidentes, las autoridades han manifestado que ya se logró la captura de Torombolo y El Costeño, los alias de estas dos personas quienes portaban uniformes militares y armas de fuego. Los detenidos harían parte del grupo delincuencial organizado conocido como los rastrojos que tienen injerencia precisamente en esta zona de frontera colombo-venezolana. Han manifestado algunas personas que habitan por el lugar que desde esta mañana se han generado enfrentamientos entre grupos armados, están enfrentando según ellos los urabeños y rastrojos por el control de todo lo que se mueve de manera ilegal en zona de frontera. Muy bien, escuchemos las declaraciones del comandante de la policía allí en Norte de Santander con respecto de esta situación y esta masacre que se ha originado en los últimos minutos. Buenos días, la policía nacional en cuanto se percata de una situación al otro lado del río, en territorio venezolano, se escuchan unos disparos, se genera la alerta, se ve una canoa atravesar el río. En cuanto se intercepta la canoa, se encuentra a dos ciudadanos portando prendas de uso privativo de nuestro ejército, estar en el instante con un fusil, una pistola, tres proveedores y abundante material de guerra, entre ellos chalecos balísticos. Se procede a capturar, en el momento de la captura, el sujeto allí en atención, uno es el escolta y el otro funge como el jefe de la organización criminal, los rastrojos que delinque en este sector de la ciudad.